Música Bueno pues deje cambiar de chip, deje cambiar de frecuencia, deje cambiar de tema Yo le voy a decir que no es necesario recurrir a sesudos estudios Para comprobar la precaria situación de los asalariados jaliscienses en su mayoría Es oportuno en consecuencia recurrir al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco Para que comparta con el auditorio de cara a cara su visión sobre tres grupos muy concretos del sector laboral jalisciense Como puntos de referencia de los trabajadores en general Yo diría, voy a poner tres grupos Uno, los conductores del transporte público Dos, los trabajadores de la construcción Tres, los jornaleros agrícolas Y a partir de ahí nos desgranamos hacia otros aspectos Pero estimado Eduardo, buenos días, gracias porque vienes en esta fecha tan simbólica y significativa para Guadalajara Y bueno, ¿dónde andamos ese 22 de abril? Bueno, comentábamos hace un momento, yo estaba terminando mi carrera de abogado en aquel tiempo Y bueno, pues ahí en la calzada y hospital estaban las oficinas de la policía municipal En aquel tiempo iba a haber ahí a un detenido, alguien que habían detenido por una falta administrativa Yo tenía en ese tiempo 21 años de edad y acudía y en ese momento empezamos a ver Sin mal no recuerdo, sería alrededor de las 11 de la mañana Entre 10 y media y 11 Muchísima gente caminando con sus familias Alejándose Porque se hablaba de que venía la explosión por la calzada Sin mal no recuerdo Es decir, que ya había explotado ahí por Analco y otras dos calles Y venía bajando La realidad es que el colector entroncaba en este colector de la calzada independencia Y se veía venir o se pensaba que seguiría bajando esa explosión Posteriormente dijeron que aquel sifón que se había hecho precisamente en calzada independencia y Juárez Donde se estaba construyendo la línea 2 del tren ligero Había de alguna manera ocasionado o se dio parte de que se concentraran los gases al no circular Pero al mismo tiempo decían posteriormente que ese sifón había evitado que siguiera la explosión por la calzada Entonces recuerdo que sí se empezó a generar un caos Muchísimas familias, insisto, niños y caminando, corriendo, huyendo Pero también habría que recordar, Marcos, que en aquel tiempo había una nula cultura de la protección civil Vaya, no existía ni siquiera un área del gobierno de la protección civil La sociedad no teníamos, yo me incluyo Ni siquiera conocimiento de que pudiera suceder esas cosas La mayoría de las empresas vertían y talleres todos sus desechos por el drenaje Fue a partir de este suceso que no solamente, que bueno, que cambió toda la situación social en nuestro estado Particularmente en la zona metropolitana Pero también se empezó a generar una cultura de mayor cuidado del medio ambiente, de protección civil Eso no quiere decir que no sigan sucediendo situaciones o que alguien no pueda seguir contaminando el subsuelo Utilizando el drenaje, pero también se crearon las direcciones de ecología, de inspección, de medio ambiente, etc. Es decir, efectivamente fue un parteaguas en nuestra sociedad metropolitana Esta situación de negligencia, de corrupción que se dio hace ya 23 años De esta explosión Y que permitió, bueno, pues que yo considero, Marcos, que esto permitió que sucedieran posteriormente quizás tragedias mayores Porque insisto, no se tenía ningún tipo de experiencia ni conocimiento También me queda claro que quienes fueron señalados y acusados en su momento Pues no tenían nada que ver, ¿verdad? O sea, yo creo que el presidente municipal de Guadalajara de aquel tiempo Acababa de entrar, hombre Además de que acababa de entrar, pues no sabía lo que había sucedido Como no lo sabíamos nadie Acaso que no fueran los técnicos de Pemex en su momento O alguien más especializado Pero de ahí en marco nadie sabía la verdadera peligrosidad de lo que estaba sucediendo Fíjate, Eduardo, tú que manejas el aspecto de la prevención social Nos dirás algunas cosas más puntuales Pero yo te digo, en aquel entonces ya estaba funcionando como jefe de los bomberos Trinidad López Rivas, el actual titular de Protección Civil Y me acuerdo que hoy, como los olores estaban saliendo desde la tarde noche anterior al 22 de abril Hubo un momento en que decidieron lavar los drenajes o los conectores con agua jabonosa Y pensaron que, ah, ya con eso, mira Pero eso fue más que otra cosa, Eduardo Ocurrencia No porque hubiera un protocolo Un sistema, un manual de operación que nos dijera En casos de este tipo se hace esto No, fue ahora ¿Y qué sucedió? Se fueron, bueno, en un momento dado, normal también Se fueron a descansar Bueno, mira, ya controlamos la situación Vamos viendo luego, hay que estar pendiente Pero, ¿cuál vamos controlando? Fueron cinco o seis horas después Porque realmente no se sabía O sea, no se sabía Y, este, me acuerdo que inclusive querían incriminar al jefe de la policía de Guadalajara El jefe de la policía, que porque no había obligado a sacar a las personas Estaríamos hablando de miles de personas Entonces, bueno, seguramente Y estoy cierto que a partir de esa amarga experiencia De esa tragedia Y, obviamente, la solidaridad con todos los afectados directamente en aquel tiempo Y quienes hoy todavía permanecen con afectaciones Pero eso fue un parteaguas Que además de todo el cambio social que se generó Pues propició el inicio de una cultura de la protección civil y de la prevención de desastres Qué importante lo que acabas de decir Bueno, pues mire usted Este ignorante que les está hablando aquí en este micrófono Escribió un libro que se llama 1992, crónica de antes y después Y le voy a decir cuál es el enfoque Las explosiones no fueron un hecha hilado Fue todo un entorno que se vino generando desde años Fue una situación social y política Que fue madurando, madurando, madurando Hasta llegar a la confluencia De muchos acontecimientos y actitudes oficiales y particulares Que dieron como resultado lo que vivimos el 22 de abril Y sus consecuencias Así es que yo casi estoy seguro que es el libro Porque, bueno, déjeme decirle que ya no hay en el mercado Pero me acuerdo que en algunas bibliotecas Como en el ITESO En la biblioteca pública de la UDG Creo debe haber algún ejemplar que puede ser consultado Y que se llama 1992, crónica de antes y después Pausa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!